Los casos de infecciones por el virus del papiloma humano van en aumento en el estado, ya que a la fecha han sido diagnosticados 173 casos en lo que va del año. 159 de los casos diagnosticados son en el sexo femenino, mientras que 17 casos en varones. Según las cifras de la Secretaría de Salud Federal, los casos detectados en 2016 han sido superados y fueron 169, 158 en mujeres y 11 en hombres. Según los especialistas, estos números pueden ser aún más elevados debido a que muchos pacientes se atienden en clínicas particulares, por lo que esas cifras no se reflejan en los datos oficiales. El BPH es la infección de transmisión sexual más común en la población yucateca, por lo general es inofensiva y desaparece espontáneamente, pero algunos tipos pueden provocar condilomas o cáncer. Telemar Noticias Telemar Noticias